Todo bestiado, la antorcha prendida a luz todos los lados Uh, y esa camisa de Ibai, ¿por qué no la tengo yo? ¿Por qué no la...? Ey, me acordé de algo con Ibai No tiene que ver con Ibai, o sea, sí Pero ¿se acuerdan de que Rivers me... me... Me debe... bueno, me debía un Ibai cagando Verga, loco No quería contar esto, güey, pero ¿sabes qué? Lo voy a contar, chat Lo voy a contar Ya ven que le di el Yoshi a Rivers Le di el Yoshi a Rivers Desde Japón Le di el Yoshi a Rivers desde Japón Y ella, en la Casa Madrid Me dio La camisa de Pío y el Ibai cagando Pero adivinen Yo no lo tengo Adivinen quién lo tiene Adivinen con quién se quedó Todo eso, loco Adivinen Lo tiene el puto carrera El puto carrera de mis santos cojones ¿Ok? Y les voy a decir qué pasó Hagan de cuenta Yo le di el Yoshi... Ok, vamos a ver Aquí la culpa Obviamente no es mía Es de Rivers Todo esto comenzó Y les voy a decir por qué En la velada Quedamos de darnos Nuestras cosas A Rivers y yo Yo le di el Yoshi Y me dijo Roger Roger No, no tengo No tengo tu camisa de Pío Vártela Ya que te vea, ¿no? Entonces En el partido de Argentina Ya literalmente Era de madrugada En España O sea que era Creo que era como dos días ¿Sabes? Era dos días Tengo que viajar para Argentina Ok, a lo que voy Bueno, me la dio Me la dio en la Casa Madrid Y entonces Como yo no tenía espacio O sea, porque no estaba preparado La dejé en una mesita De la Casa Madrid ¿Ok? Pero como pasó El partido Locura a todos Dale Argentina Hijo de puta Chupala Juan Guarnizo ¿Sabes? Se Se quedó en esa mesa Y luego le dije a Carre Ey Carre Dejé Dejé la camisa de Pío Y él le va a ir cagando ahí ¿Me lo puedes dar? Y me dice Sí amigo No te preocupes amigo Yo te la doy No sé qué Ok Otra vez le dije Como a las dos de la tarde Ey loco ¿Cuándo puedo ir? No amigo No te preocupes Es que fui aquí a una tienda De la puta madre Hijo de puta Ok Ahí me dices tú ¿No? Y luego Le llamé como a las seis Y me dice Uh no amigo Estoy en otra tienda amigo No puedo amigo No sé qué Bueno Me quedo dormido Me dice No amigo Ya estoy en el avión Y yo A la verga Bueno El punto es Que lo tiene Carre ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Mira La culpa La culpa está repartida ¿Ok? La culpa está repartida La culpa está repartida La culpa está repartida En Rivers Por no dármelo En la velada En yo Por haberlo dejado En la casa Madrid Y el hijo de puta de Carre Que se hizo bien pendejo Se hizo bien pendejo Yo creo que ¿Sabes qué? Yo creo que me tenía envidia Yo creo que me tenía envidia De tener la camisa De Pío y el Ibai Y se lo quedó Se lo quedó El hijo de puta Pero bueno Ni modo Supongo Que tendremos que ir A Argentina Ay no Tendremos que ir a Argentina Por la camisa de Pío Ey lo bueno Es que la tuve Durante unos segundos En mis manos Y dije Ah mira Por fin me la dio Pero sí No le dije a Rivers Lo digo en stream Así es Lo admito en stream Lo admito Carre la tiene Se la puso El hijo de puta Se puso la camisa Carre ¿Qué? No, no, no Yo creo que Rivers Yo creo que le dio Ota Ota Otra ¿No? No Ni de pedo Se puso la mía Ni de pedo Ni de pedo Tiene otra No Yo creo que se puso Ota 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 Bloque argentino Era la tuya capaz Rivers le dio otra No, no creo que Se haya puesto la mía Ahora tiene dos No, su culo No tiene dos Oigan Nomás hemos visto Veinticinco segundos Del blog Ok, vamos Ya, basta Doxeado Tu IP Uno Nueve Cinco Cero Tres Dos Tres Tres Y ahora ¿Y ahora qué? Y ahora qué?